¡Cien años más! En un primer momento, pero bueno, luego se llegó a un acuerdo y lógicamente que en Temperley, por lo que significa en la categoría, que es un club grande y con la insistencia sobre todo de los dirigentes, me inclinaron para poder venir. El técnico te pide, insiste para que vengas, se pone contento, se siente bien y lógicamente que son unas expectativas importantes a la hora de poder inclinar una decisión en la balanza, así que bueno, fue importante que Fito hablara conmigo, me pidiera y por eso me decidió venir. Así que bueno, esperemos hacer un buen papel, lógicamente trazándonos etapas, hay que ser inteligentes, no hay que pensar en lo que puede ser, sino hay que ir día a día para hacer una base sólida para poder llegar al final del campeonato con buenas expectativas. Soy un volante central mixto, que tengo buena recuperación y trato de ser claro para entregar el balón y bueno, lógicamente que con el hincha me voy conociendo con el correr de los partidos, el campeonato y bueno, espero tener un buen torneo para dejar una buena impresión acá.